¡Pero qué tal estáis mis queridísimos yo! Hoy quiero hablaros de algo muy importante que va a cambiar MyClub para siempre De hecho ya ha cambiado MyClub para siempre simplemente con el hecho de saber, de conocer lo que va a pasar dentro de unos pocos días El 14 de febrero, el 13 de febrero A partir de ahora las leyendas van a venir con la letra B Es decir, hasta ahora las leyendas venían con la letra C Eso como ya sabéis suponía pues que el jugador te podía venir en el partido con la flecha roja, naranja, amarilla, verde o azul A partir de ahora todo eso va a cambiar para siempre Porque una letra B en los jugadores supone que solo te puede venir con la flecha amarilla, verde o azul Es decir, que pase lo que pase el jugador te va a venir bien, no va a estar mal durante el partido Esto evidentemente lo cambia todo Por cierto, de fondo tenéis un partido contra un rival de más de 1600 puntos Es una locura el partido La verdad es que este partido lo he puesto porque primero es muy bueno Y segundo porque tengo a Mataos que es una grandísima leyenda Me ha venido con flecha azul en el partido y vais a ver lo bien que juega una leyenda con buena flecha Precisamente por esas dos razones he elegido este partido Y para que veáis que sigo en forma Porque muchos me decíais, Dani desde que has llegado al número uno Igual te has relajado un poquito No me he relajado, simplemente estoy probando cosas raras Como aquella alineación de Kike Setién O bueno, la de Klopp o Guardiola que todavía las tenéis que ver Y un montón de cosas más que bueno, son para traeros buen contenido del bueno del que a vosotros os gusta Así que sigo bastante en forma y lo demuestro en este partido Contra un rival de casi 90% de victorias y más de 1600 puntos Una locura el partido, sé que os va a gustar, disfrutadlo Volviendo a lo de las leyendas Habrá que ver si una vez que acaben las letras Es decir, cuando acaban todas las ligas ya no ponen ningún tipo de letra Sino que todos vienen con letra C o sin letra que es lo mismo que letra C Habrá que ver si en ese momento mantienen la letra B en las leyendas Lo cual sería una auténtica locura O por el contrario quitan esa letra B a las leyendas Y las dejan en letra C o sin letra como todos los demás jugadores Habrá que ver, es muy importante Yo espero que sigan dejando una letra B Esto cambia a MyClub para siempre Primero, esto supone un gran aliciente para jugar con las leyendas Que no jugábamos con leyendas muchos de nosotros Porque era casi algo negativo utilizar una leyenda Cuando tienes jugadores en buena letra ¿Para qué vas a poner una leyenda sin saber con qué flecha te va a venir? Es que no tenía mucho sentido Pero a partir de ahora llevar una leyenda es precisamente lo bueno Porque siempre te va a venir con una buena flecha Y además pues esto hace que semana tras semana puedas jugar con ese jugador Ir acostumbrándote a ese jugador Y que precisamente puedas utilizarlo sin ningún tipo de problemas Cada semana, cada partido Y bueno, pues irá subiendo tu nivel Obviamente, jugando con ese jugador Así que no solo vamos a jugar más con las leyendas Sino que además vamos a jugar mejor con las leyendas Porque a base de jugar más con esos jugadores Irás jugando mejor con esos jugadores Porque los conocerás y les sacarás más rendimiento Cosa que ahora mismo no nos podemos permitir muchos de nosotros Porque claro, no queremos perder Y tampoco es como para ir haciendo experimentos con las leyendas Jugadores como Gullit todavía no sé cómo juega De hecho, es que aún no me gusta Pero últimamente lo estoy poniendo un poquito más Y poco a poco me va conquistando Además, esto supone un cambio enorme en MyClub Ya que esto nos da un aliciente para intentar fichar leyendas Cosa que prácticamente había caído en el olvido ¿Quién quería fichar una leyenda ahora mismo? Obviamente todos queríamos fichar leyendas Pero claro, ¿quién estaba dispuesto a arriesgar sus monedas Para intentar fichar una leyenda que tampoco iba a ser tan buena? Pues esto ha cambiado A partir de ahora, las leyendas de verdad van a ser los mejores jugadores del juego Porque siempre van a tener buena letra El valor que eso tiene es incalculable Muchos ya sabéis las leyendas que yo tengo Y prácticamente no jugaban Excepto Bex y Vieira Pero es que a partir de ahora Jugadores como Mataus van a empezar a jugar en mi equipo Como Gullit van a empezar a jugar en mi equipo Beckenbauer le voy a dar más oportunidades Que no se las había dado La verdad es que no le he dado todas las oportunidades que merece Beckenbauer Maradona ha jugado bastante poco Y creo que a partir de ahora va a jugar muchísimo más Porque va a venir con buena letra Eso ya es mucho Incluso esto también es muy importante de cara a los porteros Tengo a Dida Dida puede jugar muy bien Con una buena flecha Además puede ser el suplente de lujo Puedo poner un portero y luego de suplente a Dida Porque va a venir con buena flecha Eso es muy importante Y aún hay jugadores que quiero fichar Hasta ahora, bueno, las leyendas me hacían un poquito de ilusión Pero a partir de ahora tener a Romario Batistuta Cruyff Es que son jugadores muy buenos De hecho es que van a empezar a ser los mejores jugadores del juego Y por cierto A ver si ponen de una vez a Iniesta Que tengo unas ganas de fichar a Iniesta Que no veas Además esto quita mucho protagonismo a jugadores como Por ejemplo Artur Que lo tengo con media 96 Popa Que lo tengo con 95 94 No sé Hay muchos jugadores que ya no van a ser tan buenos Modric Cross Sobre todo me estoy centrando En el centro del campo Porque es donde tengo más leyendas Por así decirlo Pero también en ataque Obviamente tener jugadores como Maradona Romario Cruyff Batistuta Pues esto cambia muchísimo las cosas Ya no te llevas a un jugador como Neymar Ya no te llevas Incluso Messi Puede llegar a caer en el olvido Es que son jugadores Muy pero que muy buenos Que van a cambiar totalmente MyClub A partir de ahora Las leyendas van a ser Los mejores jugadores del juego Simplemente por las letras Por ese sutil cambio Que no parece para tanto Pero que va a poner Patas arriba MyClub Esto va a cambiar Para siempre Es que estoy pensando en Adriano Imaginaos un Adriano En buena flecha Cada partido Que locura Obviamente hay muchos jugadores Que van a seguir siendo buenos Por ejemplo Messi Que he dicho antes Que puede caer en el olvido Pero claro Messi es muy bueno O Ronaldo También es muy bueno Si que es cierto Que te puedes llevar A esos jugadores Pero la idea Va a ser a partir de ahora Que como mínimo Te lleves como suplentes A jugadores de leyenda Porque claro Hay que asegurar Las buenas flechas Quizás alguno anda Un poco perdido Y dice Y a mi que me importan Las flechas Porque una flecha roja Hará que el jugador Jue un poquito peor Y una flecha azul Hará que el jugador Jue un poquito mejor Pero no se trata de eso Se trata de que Una flecha roja Hará más o menos Que tu jugador Baje un 10% Cada estadística Es decir Un jugador Que tiene 90 de velocidad Pasa a tener 81 de velocidad La diferencia es muy bestia Mientras que el mismo jugador En flecha azul Pasa de tener 90 de velocidad A tener 99 Ojo a esto Porque la diferencia es muy grande El mismo jugador De estar en flecha azul A estar en flecha roja Puede pasar De tener 99 de velocidad A tener 81 La diferencia es muy bestia En flecha amarilla El jugador se queda Con sus mismas estadísticas Mientras que en flecha verde Más o menos Tiene un 5% más De cada estadística Mientras que en flecha naranja Tiene más o menos Un 5% menos En cada estadística Esto quiere decir Que un jugador Que tenga 80 de velocidad En flecha verde Pasaría a tener 84 Mientras que en flecha naranja Pasaría a tener 76 La diferencia es muy grande De 84 a 76 Es muy grande la diferencia Y eso con cada una De las estadísticas Es muy grande el cambio Y es por eso Que las flechas Son tan pero tan importantes Obviamente lo de las estadísticas No va a cambiar Las estadísticas Van a ser las mismas Visualmente Es decir Si tú miras las estadísticas Te va a poner Sus estadísticas Digamos en letra C En flecha amarilla Pero si tú tienes Al jugador en flecha azul Pues tú tienes que saber Que va a tener un 10% más De cada estadística En su rendimiento No es que te lo vayan a mostrar En la estadística Pero sí que en el campo Vas a notar eso Así que no sé ¿Qué tenéis pensado Vosotros hacer? ¿Vais a poner más leyendas A partir de ahora? ¿Vais a utilizar Prácticamente solo leyendas? No sé qué vais a hacer vosotros Mi equipo a partir de ahora Ya sabéis que tengo A Neymar Messi Y Cristiano Ronaldo Dos veces Es decir Mi ataque van a ser Esos tres jugadores Pero claro De suplentes Me voy a llevar a Mbappé Porque es muy bueno Me voy a llevar a Maradona Porque lo tengo Y también me voy a llevar A Harry Kane Porque lleva más de mil goles En el medio centro Me voy a llevar a Bex Porque es increíble Quizás intentaré fichar Alguna leyenda Para el medio centro Como Nedved O Iniesta Si es que sale Iniesta En algún momento De suplentes voy a poner A Gullit y a Mataus De MCD voy a poner a Veira Y también de MCD suplente Voy a poner a Beckenbauer Luego en la defensa Koulibaly y Van Dijk Que los tengo dos veces Por la derecha Wanbisaka y Menier Por la izquierda Tengo a Marquinhos Y a Pavard De portero voy a poner A Donnarumma y Ter Stegen Por cierto En algunos puestos Estoy diciendo dos jugadores Porque yo ya sabéis Que tengo dos plantillas Por eso para mí Es muy importante Tener dos jugadores De cada uno Por así decirlo Para que siempre estén descansados Simplemente cambiando la plantilla Y los laterales Como solo tengo uno de cada Menier y Wanbisaka Pues cada uno en una plantilla Y como lateral izquierdo Que en realidad Lo convierto en un central Pues Pavard y Marquinhos Igual el portero De Donnarumma y Ter Stegen Van a ir cambiándose La posición Pero claro De suplente También me llevaría a Dida Porque es un portero Que para muy bien Y además En flecha buena Pues era absolutamente increíble Además Si en el minuto 60 Cambio por ejemplo A Bex Iniesta Si es que me sale En algún momento Si no pongo a Artur A mí que más me da A mí que no me den motivos Para poner a Artur Que ya sabéis Que yo lo pongo Sin ningún problema Pues cambiar a Bex Al supuesto Iniesta Y a Beira Por Mataos Gullit Y Beckenbauer Claro Y los tengo siempre descansados Es que a partir de ahora Va a ser muy fácil Hacerse el equipo Con las leyendas Es que de verdad Es que esto ha cambiado Para siempre De verdad Estoy que no puedo Estoy deseando Hacerme plantillas Y hacerme un equipo diferente Y ver si consigo Fichar más leyendas Porque me faltan más leyendas Es que de verdad Esto es increíble Ha cambiado mucho Esto ha cambiado muchísimo No puedo No puedo Necesito una tila Me voy a hacerme una tila Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias Por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás Puedes hacerlo Por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides de pasarte Por este vídeo Que te dejo por aquí Que sé que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia os acompañe No olvides de pasarte